Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Lidiana Gómez. Bendiciones. Si estás por aquí, eres bienvenido a nuestra sección Prepárate conmigo un make-up. Vamos a hacer este maquillaje sencillito. Gracias. 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 Es un maquillaje sencillo, yo lo he hecho muchas veces. Ahora voy a preparar lo demás y les presento el acabado. Bueno, es aquí mi maquillaje Es un poquito suavecito, no tiene nada dramático Voy para una tienda de compra con Baby Isa Diana Gómez, si te gusta mi contenido, por favor suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita de notificaciones Si no te gusta, haz como que no nos conocemos y sigue de largo Y ahora, lo que nos falta preguntar es, ¿ya estamos listas? Pues vámonos, bye